Bienvenidos a CM News, todo lo que necesitas saber para empezar el día informado. Noticias de España Hallan el cadáver de un hombre de 80 años desaparecido durante el temporal. Los servicios de emergencia han recuperado la madrugada de este martes en el puerto Bermeo el cuerpo sin vida de un varón de 80 años, desaparecido el lunes en la localidad costera de Vizcaya, azotada por una temporal de viento y lluvia en las últimas horas. Alrededor de las 22 horas, el lunes, los familiares del varón informaron sobre su desaparición de su casa en Bermeo, tras lo cual los equipos de emergencia establecieron un dispositivo de búsqueda. En las tareas han participado la ERTAISA, la Policía Local de Bermeo, Bomberos de Vizcaya, Protección Civil de Bermeo, Salvamento Marítimo y Cruz Roja. Número 2 Madre, pieza clave en Operación Alique. Se infiltró en un grupo de pederastas para salvar a su hija y a otras menores en Gandía. Podría ser el argumento de una película, pero no. La Operación Alique, que sirvió para desarticular una red de abusos a menores en Valencia, tuvo como punto central la ayuda de una madre que consiguió infiltrarse en un grupo de pederastas para salvar a su hija y a otra menor. Las dos, de entre 14 y 16 años, fueron drogadas y captadas en un centro tutelado por la Generalitat Valenciana, del que desaparecieron en junio del año pasado. Las jóvenes se alojaron durante una semana en una vivienda ocupada por los detenidos en la localidad valenciana de Gandia, donde se encontraban drogadas y manteniendo relaciones sexuales con varios hombres. Los arrestados captaban a menores sin arraigo familiar, les ofrecían cobijo en la vivienda y las engañaban con promesas de regalos, como teléfonos móviles, patinetes eléctricos o ropa. Además, les suministraban sustancias psicotrópicas para posteriormente mantener relaciones sexuales, tanto con ellos como con otros hombres que recuentaban la vivienda. 3. Estas son las 9 cláusulas abusivas de un contrato de alquiler de vivienda que la justicia ha tumbado por primera vez en España. 1. Azora impuso una actualización de la renta del 30%, pasando de los 690 euros que la inquilina pagaba mensualmente en el momento de formalizarse el contrato, en enero de 2020, a casi 1.100 euros a partir del tercer año. 2. Otra cláusula que la sentencia ha declarado abusiva permitía al propietario del inmueble retener la totalidad de la fianza por pequeños desperfectos detectados. 3. También ha anulado la cláusula que fijaba el derecho del propietario a hacer visitas periódicas para comprobar el estado de la vivienda. 4. Una penalización por demora en el desalojo de la vivienda a la hora de entregar las llaves del 300% de la renta diaria por cada día de retraso. 5. La inquilina no pudo leer el contrato de alquiler de 30 páginas antes del día de la firma, ni pudo sacarlo de las oficinas de Azora, lo que le impidió analizarlo o estudiarlo con un abogado o una tercera persona de su confianza. 6. Una cláusula obligada a la inquilina a renunciar a derechos en caso de que se interrumpiera un suministro por causas ajenas alrededor. 7. El propietario podía rescindir el contrato por incumplimiento no esencial del inquilino. 8. Otro apartado del contrato imponía gastos extraordinarios a la inquilina por determinados incumplimientos. 9. En el contrato se refleja que todas las cláusulas del mismo se habían negociado individualmente entre el propietario y la inquilina. 4. Las empresas se niegan a enviar a Rivera sus planes de ahorro de energía, con un consumo que cae un 21% en gas y 7,5% en electricidad. Las grandes empresas no han respondido al llamamiento que les lanzó hace unos meses la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, para que remitieran sus planes de eficiencia energética, con el fin de publicarlos en la web de ministro de Transición Ecológica, donde se aloja el plan de ahorro del gobierno para recortar el consumo y asegurar el suministro. 3 meses después, solo ENAGAS, el gestor de las infraestructuras gasistas del estado, ha remitido esta información. Rivera lamentó este lunes que otras miles no lo han hecho, pero destacó que, de todos modos, los datos de consumo indican que también las grandes compañías lo están recortando. En términos nacionales, el del gas ha disminuido un 21% desde agosto y el de la electricidad un 7,5%. 5. Gran preocupación en el Real Madrid, ante una minicrisis esperada. Los preocupantes síntomas que estaban dando el Real Madrid en los últimos partidos se confirmaron este domingo con la dolorosa derrota ante el Barcelona en la Supercopa, más por cómo se produjo que por el hecho en sí de perder un título. La imagen del equipo blanco fue muy mala, los de Xavi fueron muy superiores. Los problemas no vienen únicamente del temido parón mundialista antes de Qatar. El Real Madrid solo ganó dos de sus últimos cinco partidos, ante Cádiz y Celtic en casa, mientras que perdió otros dos en Leipzig y Vallecas y empató uno ante el Girona en el Santiago Bernabéu. Noticias de Colombia. Petro defiende al ministro Velázquez de acciones legales anunciadas por Guatemala. El presidente Petro anunció que Victoria González, embajadora en Guatemala, ha sido llamada a consulta. Es un no rotundo. El presidente Gustavo Petro manifestó este lunes en horas de la noche que no aceptará las acciones legales que Guatemala habría emitido contra Iván Velázquez, actual ministro de Defensa. Noticia que se conoció a través de Rafael Curruciche, fiscal guatemalteco. Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Iván Velázquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga", expresó el jefe del estado en su cuenta de Twitter. De igual forma, anunció que nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta. El primer mandatario se refirió a Victoria González Ariza, embajadora de Colombia en Guatemala. Así las cosas, la diplomática se devolvería al país. 2. Bogotá. Denuncian que 4 de 6 centros de atención a víctimas están cerrados. De acuerdo con la Alta Consejería de Víctimas, estos cierres se deben a la renovación de contratos en el distrito. Por el momento, solo se encuentran en funcionamiento los centros en las localidades de Rafael Uribe Uribe y Chapinero. Al inicio de este 2023, en la capital del país, de los seis centros locales de Encuentro para la Paz y la integración local de víctimas del conflicto armado habilitados en el distrito, solo hay dos se encuentran abiertos para atención de la comunidad, como lo confirmó Alta Consejería de Paz. Víctimas y reconciliación de la Alcaldía de Bogotá. Este hecho fue denunciado por un grupo de concejales de la ciudad, quienes indicaron que esta situación se debe a una presunta mala planeación del distrito, en particular de la Secretaría de Gobierno, a la cual está adscrita la operación de estos centros que ofrecen la atención, asistencia y prevención temprana con las víctimas, así como la promoción de los programas disponibles en Bogotá. 3. Ordenan captura del padre de la bebé que murió en un motel. De esto lo acusan. Investigaciones en el caso de bebé que murió en un motel en Valledupar señalan a su padre como responsable de tres delitos. La historia de la bebé de siete meses que perdió la vida dentro de un motel en Valledupar ocurrió el 1 de enero. Según las investigaciones e imágenes en redes sociales, los padres de la menor se encontraban dentro de una habitación del establecimiento. Esas mismas investigaciones han revelado información que daría un giro completo al desarrollo de esta triste historia. Por ejemplo, al inicio de este caso se sabía que la mujer, identificada como María Camila Mengual Mujica, de 19 años, que se encontraba en la habitación era la madre de la bebé, pero se desconocía si el hombre que la acompañaba era el padre o no. Ahora se sabe que efectivamente era el padre de la pequeña, identificado como Humberto Manuel Olivilla Pineda, de 23 años. 4. Primero renuncio antes de subir la edad pensional. Presidente Gustavo Petro. La reforma al sistema pensional es uno de los proyectos clave del Gobierno en el Congreso. El presidente Gustavo Petro inició la semana con una frase que suena promesa hacia sus lectores y al país entero. 5. Primero renuncio antes de subir la edad pensional. Escribió en su cuenta de Twitter. 6. Aunque escuetas sus palabras cargan un compromiso importante con relación a un tema que siempre es controversial. Cambiar las reglas del juego del sistema de pensiones cuando se habla de reforma este sistema. Aumentar o no la edad para que los colombianos reciban el dinero ahorrado durante años. 6. Producto de trabajo para ser usado durante la vejez. Número 5. Hugo Rodallega. Ya se vistió de cardenal. Santa Fe presentó a su nuevo goleador. 7. El experimentado atacante con paso europeo y en la selección Colombia volverá a la liga Betplay. Hugo Rodallega. Ya es del León. Después de la confirmación de su fichaje por Independiente Santa Fe el fin de semana, este lunes el delantero fue presentado en propiedad por los cardenales. El campeón colombiano. En el que ya jugó con Deportes Quindío y Deportivo Cali cuando empezaba su carrera. Santa Fe presentó a su nuevo jugador con un video en el que repasó algunos goles del ex delantero de la selección de Colombia. El cardenal también lo recibió con una imagen que venía acompañada de un corto mensaje. Bienvenido al primer campeón de Colombia. Hugo Roda11 llega.